Según el Instituto Meteorológico Nacional, se reportan temperaturas bastante bajas en el Pacífico Sur de nuestro país. Para este martes 23 de noviembre, el Chiripó registra una temperatura mínima que alcanza los 3.9 grados y en el Cerro de la Muerte 4.5 grados, temperaturas bastante bajas que se han mantenido durante los últimos días en la zona sur de nuestro país. Por ejemplo, este lunes, el Chiripó tuvo la temperatura más baja a nivel nacional, alcanzó 3.7 grados la temperatura mínima y en el caso del Cerro de la Muerte 4.5 grados, según reporta el Instituto. Y es que durante estos días también prevalecen las condiciones frías en esta zona. El domingo anterior, por ejemplo, en el Cerro de la Muerte, se mantenía la temperatura bastante baja, alcanzando 3.9 grados y en el caso del Cerro de la Muerte 5.4 grados. El caso del sábado anterior, también el Cerro de Chiripó registró temperaturas muy bajas, 3.5 grados la mínima y el Cerro de la Muerte 3.9 grados. Así que en el Instituto recomiendan a la población que si usted visita alguno de estos sitios, pues utilice ropa adecuada, abrigada. Si tienen que conducir, pasar por el Cerro de la Muerte, por supuesto, tener en cuenta todas esas circunstancias que durante estos últimos días se han registrado temperaturas muy bajas. Igualmente, si tiene previsto visitar el Cerro de la Muerte, tome en cuenta también para que lleve ropa adecuada a este punto y no lo tome por sorpresa.